Vamos a un nuevo vídeo de reproducción de plantitas. En este caso vamos a esquejar lavandas. Vamos a usar para ello una lavanda gris. Esta lavanda gris la cortamos hace dos días y lleva dos días en agua. No es necesario que esté tanto tiempo, pero sí es importante dejarlas en remojo en agua aproximadamente un día o menos, unas ocho horas como mínimo. Las dejaremos en remojo para que se hidrate bien todo el tronco y nuestra plantita. También tenemos que tener en cuenta que cortaremos los tallos apicales, las puntas de arriba. Si os fijáis he cortado las velas. He aprovechado que tenía que hacer poda y he cortado todas las velas. ¿Cómo preparamos nuestros esquejes de lavanda? Vamos a preparar muchos porque vamos a hacer una repoblación y necesitamos especies de poca necesidad de cítricas dada el estado de sequía a nivel global que tenemos. Entonces vamos a preparar un montón de esta lavanda. Lavanda gris, lavanda blanca, depende de donde estéis. Lavando la nata le llaman, que huele muy olorosa. Y tiene una hojita, fijaros. La que en mi zona llaman lavanda gris es gris también como esta, pero es finita, delgada. Esta lavanda crece mucho. Pero es buenísima para las abejas y para los insectos polinizadores. Y además sirve de repelente en nuestros huertos y jardines contra el resto de plagas como pueden ser los pulgones. Así que es muy muy buena. Y lo más importante, quiere poca agua. Vamos a preparar nuestra macetita y nuestros esquejes. Fijaros, he llenado la maceta sin apretar hasta arriba y sobresale un poquito. Pues ahora me voy al tallo de nuestra lavanda. Podrías quejarla así tal cual entero, pero necesitaría un invernadero frío. Un invernadero en el que no dé el sol todo el día, que esté a semisombra. Y en cuyo caso estará bien hidratada por el invernadero, bien húmida. Y le dará tiempo a echar raíces que las echará. Pues limpiaríamos el tallo. No tengo el cubo de agua aquí. Y las echaría en los entrenudos. En este caso, en este primero seguramente no. Lo echaría en el segundo y en el tercero. En el más cercano a la superficie, siempre. ¿Por qué hacen esto en el cubo de agua igual cuando echan raíces? Porque es donde más oxígeno van a tener. Entonces, en este caso vamos a separarlo. Para ello, voy a cortar. Me voy a ir aquí a este entrenudo. Y voy a dejar estas dos ramitas. Voy a cortar con mi tijera todas las hojas de atrás. ¿Veis? Y dejamos solo las de la punta, siempre y cuando, y esto es muy importante, las de la punta ya estén abiertas y sean maduras. ¿Vale? Este tallo ahora, vamos a cortar este entrenudo. Hemos dicho que no. Nos vamos a ir al siguiente y dejamos un trocito por delante para que se hidrate, pero cortamos así, inclinado. ¿Veis? Este corte hará que absorba más humedad y por este entrenudo echará raicillas. Ahora, una vez hemos hecho esto, lo vamos a sembrar con esta parte hacia abajo. Fijaros bien, lo ponemos así, la parte del corte inclinado hacia abajo y lo clavamos inclinado, nunca recto. Recto también agarrará, es una lavanda, pero inclinado tendremos más posibilidades. Lo vamos a clavar casi al completo sin llegar al entrenudo de estas dos ramitas. Si llegáramos aquí, echaría las raíces por este entrenudo, ¿vale? También podría ser fractible, pero en este caso no queremos que ocurra eso, queremos que crezca fuerte por ahí. Y ahora sí, ahora pelmazamos y veis, ahora se queda correctamente a nivel. Bueno, pues esto hay que echarle ya mucha agua, mucha, mucha, mucha agua, que drene por aquí, que salga totalmente limpia el agua y que esto se quede bien hidratado. ¿Dónde ubicaremos ahora esta macetita? Pues la vamos a ubicar a semisombra, ni a sombra ni a sol, ¿vale? Si hace mucho frío en tu zona, la colocaremos con más intensidad domínica, más calorcito, y si hace calor, la colocaremos un poco más resguardada, ¿vale? La ubicación cambiará mucho dependiendo de vuestra zona. Yo la voy a colocar detrás de los estantes donde tengo los bonsais, en una zona donde entra bastante claridad, pero no entra sol y donde hay mucha humedad, ya que refresco los bonsais, y la voy a mantener refrescada, pero oxigenada. Es muy importante que se mantenga oxigenada. Si no tenéis esas condiciones, os valéis de un pequeño invernaderito. Como truco para un pequeño invernaderito, para estas cosas, os sirve un pequeño armario de estos transparentes de ropa, con su cremallera, donde podéis cerrar y mantener esa humedad y esa luz constante. Así que, este sería el método. Vamos a ponerlo ahí, y de aquí podemos sacar varios, ¿vale? En este caso, voy a coger ahora, y vamos a pelar todo lo de abajo, vamos a hacer otro tipo de esquejes, ¿vale? Para aprovecharlo entero, vamos a pelar las hojas, como he dicho antes, ¿vale? Las vamos a cortar, no las arrancamos de un tirón, porque dañaremos el tallo, y por ahí se pudrirá, ¿vale? Entonces cortamos, pero no cortamos todas, y ahora veréis el porqué. Vamos a limpiar esas hojitas de abajo, solo las de abajo, ¿vale? Y ahora va a ser diferente. Vamos a cortar la punta, ¿veis? Y aquí vamos a cortar también la punta. Vamos a cortarle la punta joven a todos, porque la punta joven requiere mucha humedad. Como allí solo hemos dejado en el otro, las dos puntas jóvenes con sus hojitas nuevas, la vamos a poner así en mi sombra, y va a crecer con mucha fuerza. En este caso, hemos dejado hojas más viejas, que las vamos a cortar por la mitad, como podéis ver, porque son muy grandes, y no queremos que se deshidraten, ¿vale? Este tipo de esqueje, que es más duro, tiene más ramas, ¿veis? Lo vamos a exponer un poquito más a la luz. Va a agarrar igual, pero fijaros cómo lo he dejado, ¿vale? Y le he dejado muchas ramas. Aquí hacemos exactamente lo mismo en el corte, lo hacemos inclinado, ¿vale? ¿Veis? Y esto va a ir clavado hasta el principio de todas las ramas, de tal forma que echará raíces en todas ellas. Cogemos, igual que antes, nuestra maceta, y la llenamos, que sobresalga un poco por encima. Este lo vamos a clavar recto, para que salgan todas las ramas. ¿Por qué clavo este recto? Porque las ramas hacen todas así, hacia el tallo principal, por lo cual están todas inclinadas ya de por sí. Y va a echar raíces por todas ellas, ¿vale? Este va a hacer una bolita más pronto, y este otro, que es el de antes, va a crecer más largo, más gordo, y sirve mejor para repoblar. El otro sirve mejor de adorno para nuestras macetitas. Y ahí tenéis dos tipos de esquejes de lavanda, de lavanda gris en este caso, aunque os sirve para cualquier especie de lavanda. Ahora vamos a hacer el riego profundo para que lo veáis, y terminamos este vídeo tutorial, en el que si queréis actualización de los esquejitos, y luego de la ubicación donde lo vayamos a ir repoblando, si queréis vídeos de la repoblación que estamos haciendo, dejadlo en los comentarios, suscribiros al canal, por supuesto, darle like, darle me gusta, y compartidlo en vuestras redes. Y recordad que podéis hacerlo vosotros también, vuestros esquejitos en casa, para repoblar con plantitas vuestra zona, o el monte que tengáis cerca, o donde queráis, o incluso vuestra propia terraza. Y aquí, como veis, vamos a realizar el riego, que como os he dicho, tiene que ser abundante. Así que echaremos bastante agua. Si no queréis desperdiciar tanta agua, hacerlo en lo alto de una bandejita, y esa bandejita luego la usáis para regar, ¿vale? Porque esta tierra es nueva y está limpia. El sustrato, no he hablado de él, ¿vale? El sustrato que hemos usado es turba rubia, con un poco de perlita, y también podéis agregar vermiculita. Pero recordad que la mezcla idónea y perfecta para los esquejes, tiene que tener un pH de 6,5. Entre 6,3 y 7, ¿vale? Siempre, pero 6,5 es lo más ideal para la mayoría de especies en esquejes. Así que, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis, que comentéis, por favor, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!